Se han alineado los planetas para nosotros y bueno, y vamos a ver si podemos estar a la altura de las circunstancias. La verdad que Nelson me toca cantar después de los Beatles, ¿no? Muy divertido, muy generoso. Después de tantos años con Luis Maju no va a ser nada fácil. Bueno, estás con uno de los mejores de los nuestros, que es Marcelo Longobardi, un gran amigo, un gran profesional que la está recontrarompiendo. Ah, el feliz de tener su entrada a la radiofonía argentina acá en Buenos Aires, acá en Rivadavia, ¿no? Sí, 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 tengo un buen padrino, puedo decirlo. Ah, por supuesto, por supuesto. Efectivamente, sí, Marcelo también me ayudó mucho en todo esto y bueno, y todos los amigos de Radio Rivadavia. ¿Estás acostumbrado al horario, Willy? Sí, bueno, vos sabés Luis, Somos Nosotros, que es el programa que vamos a empezar a hacer a partir del próximo lunes. Es un programa que nació allí por el año 2007, lo hicimos en Radio América durante un par de temporadas. Después lo hicimos en Radio El Mundo, siempre en el horario de 18 a 20. Después me reencontré con Marcelo Longobardi. Yo pasé a hacer el programa en FM porque empezamos de vuelta a trabajar con Marcelo en Radio Mitre, en esos 10 años también inolvidables allí en Radio Mitre. Y entonces Somos Nosotros pasó a la FM, estuvimos en Radio Cultura y los últimos 10 años en la querida FM Milenium, donde, bueno, hemos hecho un programa con mi compañero de ruta también de todos estos años, que es Beto Valdés. Claro. Hemos estado también en la tele, en La Nación Más también haciendo Somos Nosotros. Así que sí, sí, la verdad que, bueno, efectivamente el ritmo de, digamos, doble turno y volver a hacer un programa de dos horas y con, por supuesto, un equipo sensacional. Por suerte se queda Mariana Clark con nosotros. Va a estar Amelia Troisi, que para nosotros es fundamental también contar con todo el apoyo del servicio informativo de la radio. Yo, obviamente, la mirada de Amelia, a quien escucho. Yo soy un gran oyente de Radio Rivadavia de toda mi vida y sobre todo en esta última época. Y el domingo sobre todo, Willy, de 9 a 12. Te leo los diarios, escucho, si pasa, pasa. Y después, por supuesto, el programa del Pala, ¿no? De Paladini. Así que sí, sí, el sábado, el programa de los muchachos, todos juntos. Sí, sí, soy un gran oyente de Rivadavia, conozco todos los personajes de Ariel Tarico, que es un fenómeno espectacular. Y bueno, vamos a estar con Beto Valdés y con Adriana Balaguer, también otra de las grandes de la radio Rivadavia. Va a estar con nosotros con su mirada política. Me lo traigo un querido amigo, con quien trabajé mucho en los diarios, en ámbito financiero, y en el diario El Cronista, que es Pablo Hecker, va a ser el que nos va a contar todos los días que hay para ver en las pantallas, en el streaming. Así que bueno, la producción va a estar a cargo de Diego Seguí, con lo cual me parece que no podemos ir allá. Muy bien, muy bien, fuerte. Escuchame, Willy, te aprovechamos antes de mandarte un abrazo y despedirnos. ¿Qué quilombo lo hay, parece, no? No, quiero aclarar que tanto Fernando Subiraz como Marcelo Fígoli, y especialmente Alfredo Escozimarro, a quien conozco hace muchos años, ellos lo que me dijeron es que en realidad yo tengo que estar presente en la tarde y en el regreso de Radio Rivadavia hasta que vos te arrepientas, Luis. Claro. No, bueno, yo obviamente... Si te arrepientas, me avisas y volvés. No quiero hablar de eso hoy precisamente en detalle, pero yo me voy detrás de un gran proyecto que es propio y que... Bueno, estás generando muchas expectativas, sobre todo en el medio, con colegas, y yo agradezco esas expectativas. No sé si voy a poder honrar esas expectativas. Pero, Willy, le damos un poco de periodismo. Contame un poco... ¿Dónde puede terminar este juicio contra YPF? Y bueno, puede terminar complicando, como siempre, el crédito finalmente de la Argentina y también el crédito de las empresas privadas de la Argentina, porque en definitiva es una situación compleja, si bien es cierto que en principio aquí, digamos, todos estos desmanejos, como siempre ocurre, los va a terminar pagando el pueblo argentino y el Estado argentino. Es decir, en alguna medida, YPF, como tantas veces pasó en la historia, vos sabés que, por ejemplo, la gran deuda externa de la época de los militares, la mayoría de esa deuda estaba avalada por YPF, y era YPF, porque obviamente es la que tiene el petróleo, y bueno, y por supuesto, después toda esa deuda pasó al Estado argentino, quiere decir, al peso de todos nosotros. Así que yo te diría, es una mala noticia para la Argentina, que tendrá que tarde o temprano hacerse cargo de todo este desmanejo, pero la compañía en sí misma va a seguir teniendo mucho futuro, porque en alguna medida es como que descarga el problema en el Estado nacional, ¿no? Entiendo. Eso es lo que me parece, ¿no? Perfecto. Querido Willy, bueno, mucha más para el lunes, sé que vas a estar muy bien. Igualmente para vos, igualmente para vos, y cuida también bien tu proyecto, que como vos sabés, hemos peleado durante muchos años para que haya muchas radios, muchos diarios, muchos medios de comunicación, cuanto más espacio haya para todos, cuanto más libertad haya, mucho mejor, y sabés que yo también soy un gran luchador para que haya espacio para todos, ¿no? Un abrazo grande, Willy. Un abrazo y un abrazo para Nelson y para todo el equipo, nos vemos el lunes, ahí a las seis, menos cinco, andaré dando vueltas por allí. Te escucharemos. Así es, te vamos a estar esperando, Willy. Exactamente, muy bien, te vas a ser. Gracias, Nelson, un abrazo. Bueno, déjeme que agradezca al señor Ariel Tarico, yo tengo que hacer una confesión con el señor Tarico. Ariel Tarico tiene un carácter de miércoles muy parecido al mío. No lo vas a rayar. Entonces, no, no, no lo vas a rayar. Entonces, un poco nos toreamos. Sí, sí, sí. Nos toreamos cuando... Mala persona como todos los cómicos. No, 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 no. Todos los cómicos son malos. No, no, no. Y malhumorados, ¿viste? Nos toreamos hasta que enganchamos la narrativa y sintonizamos. El humor de cada uno. Y yo de verdad te voy a extrañar, porque me he divertido mucho con vos y he conectado... Y aparte improvisábamos acá, al aire. Sí, sí, sí. Todo se daba acá al aire. Muy divertido. No se preparaba nada. Muy divertido. Así que yo te mando un abrazo grande. Sos un recontra súper artista y te queda mucho de mucho lindo. Igual que a Nacho Orteli. Gracias, Luisito. En eso se tuvo que ir, porque esto es como una gran rueda. Vamos laburando todos por todos lados. Se suma a Gustavo Noriega. Y vamos a arrancar sin apertura. Vamos a arrancar así, sin apertura, ¿no? Bueno, Nacho, querido Nacho Orteli, te sigo escuchando. Gracias, Luisito. Vamos a estar... Nos vemos en la nación. Nos vamos a ver en todos lados. Además yo voy a aparecer por acá. Sí, sí. Vas a aparecer. Voy a aparecer. El incógnito. Tengo que decirles algo que es importante para no fallarles. Vieron que habíamos pensado en preparar una despedida, todo grande. Una inversión importante. Bueno, yo me guardé la guita para la apertura del nuevo proyecto. Hay que ir para adelante. Para el cóctel del nuevo proyecto. Me estoy juntando guita. Hay que mirar para el futuro. Si quieren venir para ahí, lo vamos a ver. Bueno, vamos a llevar unas pizzas nosotros y comer con molestos. Bueno, gracias, Luis. Justo compré una cervecita a Santa Fe para... Gracias. Che, los espero en la feria, eh. Sí, de ir y comer, por supuesto. Hacés apertura, ¿qué haces, Dieguito? Gracias, Luis. Dale. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.